La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. En la cuarta y última balota, el número 8, 3018. 3018 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 22 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.